Hola, ¿cómo están? Mitad de semana, dando un pantasazo general en cuanto a las condiciones del tiempo para el país. Les cuento que se espera otra jornada para disfrutar condiciones estables sobre amplias franjas del territorio nacional, mayormente despejado y el viento que predominará del sector norte. En la provincia de Buenos Aires va a ser un miércoles para disfrutar gradual ascenso de las temperaturas. Por la mañana veníamos teniendo días muy fríos y por esta jornada se pondrá un poquito más agradable. En la zona de Capital Federal y alrededores, el cielo parcialmente nublado en general, 9 el valor de la mínima y la máxima que llegará a los 24 grados. Hacia la costa de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Ecochea y en Miramar se espera una mínima de 6, máxima de 21. Y atención porque en Bahía Blanca, hacia el sudeste de la provincia, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura por la tarde será de 25 grados. Completamente despejado, hacia el oeste y norte, junín y entre que lauquen, mínima de 6, máxima de 23 a 24. Ahora sí les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar como siempre a infoclima.com. Además los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!